Tenemos que vernos como queremos ser y luego tenemos que vivir con ello. La gente sugiere que se debe ir más despacio. Esa es una tontería. Deberíamos acelerar. Cuando entramos en la zona de éxito, todo en nuestra vida empieza a cambiar. Solo tienes que saber dos cosas. Tienes que saber a dónde vas y tienes que saber que vas a llegar allí. Hola, Nación Creer. Soy Evan Carmichael. Mi palabra es creer y creo que los emprendedores resolverán todos los grandes problemas del mundo. Así que para ayudarte en tu viaje, aprendamos del maestro de la ley de atracción, Bob Proctor y mi selección de sus 10 reglas para el éxito, volumen 2. La número 3 es mi favorita y me encantaría saber cuál es la que más les gusta a ustedes. Y mientras ves el video, si oyes algo que realmente resuene en ti, por favor ponlo en los comentarios entre comillas para que otras personas puedan inspirarse también. Y además cuando lo escribes es mucho más probable que lo recuerdes. ¡Disfrútalo! La gente no se resiste al cambio. La gente se resiste a ser cambiada. Sí. Tenemos que cambiarnos a nosotros mismos. Tenemos que construir una nueva imagen en nuestra mente y tenemos que vernos a nosotros mismos como queremos ser y luego tenemos que vivir con ello. Ve al gimnasio, haz ejercicio, construyes una imagen de cómo quieres ver este brazo, construyes esa imagen y luego construyes el cuerpo. Mientras construyes la vida en tu mente, toma tu bolígrafo y escribe cómo quieres vivir. Empieza siempre escribiendo. Estoy tan feliz y agradecido ahora que... Y en el momento en que lo escribes, lo tienes intelectualmente. En el momento en que lo imprimes en tu mente emocional, lo tienes emocionalmente. Y es solo un periodo de tiempo hasta que se manifiesta en lo físico. Sí, el espíritu trabaja de un potencial más alto a uno más bajo. Ese pequeño punto amarillo en la pantalla representa tu nivel de conciencia. Esto representa tu nivel de conciencia. Esto es tu conciencia. Todo lo que tienes en tu vida, tus relaciones, tu dinero, todo es una expresión de tu propio nivel de conciencia. Mira, la gente que gana 50 mil dólares al año no está ganando 50 porque quiera 50. La gente está ganando porque no son conscientes de cómo ganar 150. Personas que están sufriendo dolores de cabeza no están sufriendo dolores de cabeza porque quieran sufrirlos. Están sufriendo porque no son conscientes de cómo eliminarlos. Es su cabeza. Hacen que les duela. Pueden hacer que pare. Así que es la conciencia lo que perseguimos. Piensa en esto. Si ese pequeño punto representa nuestra conciencia y es responsable de todo lo que tenemos en la vida, piensa en cómo podría cambiar tu vida si lo amplificamos solo un poco. Todo empezaría a cambiar. Nuestras relaciones cambiarían. Estaríamos más sanos. Viviríamos más sanos. Conoceríamos más gente. Ganaríamos más dinero. Seríamos capaces de hacer cosas más interesantes. Y si lo aumentamos un poco más, todo empieza a cambiar. Bueno, he estado viviendo de esta manera ahora por 40 años. Es absolutamente fascinante. Celebré mi cumpleaños número 70 la semana pasada. Tengo más energía que la mayoría de la gente de 20. No tengo ninguna intención de bajar el ritmo. La gente sugiere que debería bajarlo. Es una tontería. Deberíamos acelerar. Tenemos más poder. El científico más erudito del mundo ni siquiera puede adivinar lo que tú y yo somos capaces de hacer. Nadie sabe de lo que somos capaces. Todo el poder es omnipresente. Eso es lo que vieron dentro mío. Más despacio, estamos precalentando. Lo que queremos es calmarnos. Puedes ir a la velocidad de la luz y mantenerte saludable si te mantienes relajado. Y eso es realmente el secreto. Solo imagina que expandimos nuestra conciencia un poco más. ¿Sabes lo que este programa está haciendo por ti hoy? Está expandiendo tu conciencia. De eso se trata. Cada vez que vienes, cada vez que vienes a uno de estos programas, tu conciencia se amplía. Tu mundo empieza a cambiar. Piensas, oh, sí, esto es muy interesante. Y sigue creciendo y creciendo y creciendo. Nuestra conciencia sigue cambiando. Sabes que nadie sabe cuánto dinero eres capaz de ganar. Nadie puede ni siquiera adivinar lo que eres capaz de ganar. Queremos ser conscientes. Somos como somos porque no somos conscientes de cómo hacerlo mejor. Sabemos cómo hacerlo. Cada persona en esta sala sabe intelectualmente cómo hacer un trabajo mejor del que está haciendo. Todos los presentes saben cómo ganar más. Pero no lo hacen. Verás, tener el conocimiento no es la cuestión. Quiero decir, recuerdo cuando era un niño. El profesor de la escuela me dijo, Bob, ¿por qué hiciste eso? Y yo dije, no lo sé. ¿Qué quieres decir con que no sabes? ¿Eres mejor que eso? Sí, no lo sé. Estuve en la marina y cada oficial al mando, Proctor, ¿por qué hizo eso? No sé, señor. ¿Qué quiere decir que no sabes? Eres mejor que eso. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Verán, no sabía por qué hacía esas cosas. ¿Sabes que hacemos cosas que no queremos hacer y nos da resultados que no queremos? Las hacemos de todos modos. ¿Sabes lo que es la adicción? La adicción es no tener nunca suficiente de lo que no quieres. Conseguir que mucha gente sea adicta a los resultados que no quiere. ¿Por qué seguimos haciéndolo? Verás, creo que cuando empezamos a ver eso es cuando empezamos a ser conscientes de cómo tomar el control de nuestra vida. Y eso es realmente lo que queremos hacer. La conciencia es la gran estrella. Queremos ser conscientes de las oportunidades obvias que están disponibles para todos nosotros. Estamos rodeados de oportunidades. Están dondequiera que vayas. Hay abundancia. No hay escasez de oportunidades. Podemos ganar y podemos ganar a lo grande. Ahora bien, cuando nos falta conciencia, perdemos la oportunidad. Siempre decía que el truco está en estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. He estado en el lugar correcto, en el momento adecuado, muchas veces en mi vida. Pero lo arruiné. Tuve que mirar hacia atrás. Piénsalo. Hay algo más. No es solo estar en el lugar correcto, en los momentos adecuados. No es suficiente. Tienes que ser consciente de que estás en el lugar correcto, en el momento adecuado. Hábitos. Los buenos hábitos te darán resultados estables. Los malos hábitos destruirán todo. Tengo algunos malos hábitos. Así es. Todos mis hábitos no son buenos. Así que si tienes algunos malos hábitos, no te sientas mal. También los tiene tu vecino. También tu mentor, tu entrenador. También tu madre y tu padre, si están vivos. Y todo el mundo. Y el truco de la vida es sustituir un mal hábito por un buen hábito. Yo solía andar por los bares todo el tiempo. Y un día entré, alcé un vaso y miré a mi alrededor y pensé, solo hay vagos aquí. Y entonces me di cuenta de que siempre estoy aquí. Aprendí algo. Dejé el vaso y me dije, no volveré nunca más por aquí y no beberé nunca más esto. Y nunca lo hice. Eso fue hace mucho tiempo. Pero ¿sabes lo que hice? Pasé de gastar todo mi dinero en el bar al hipódromo y empecé a apostarlo todo a los caballos. Así que pasé de hacer rico a alguien en un bar para empezar a alimentar caballos. Y un día me desperté y aprendí algo. Si no sustituyes consciente y deliberadamente un mal hábito por un buen hábito, automáticamente crearás otro mal hábito. ¿Qué es un hábito? Un hábito es una idea que ha sido plantada en el jardín de tu mente subconsciente, alimentada repetidamente durante un periodo de tiempo como para que actúes sobre ella sin pensar que lo estás haciendo. Te daré un ejemplo. Quiero que ahora imagines que te pones la ropa interior por la mañana. ¿Qué pie metes primero? Yo meto el pie derecho. Si intentara meter el izquierdo primero, me tambalearía y caería. Quizás digas, ¿qué tiene que ver esto? Tiene todo que ver. ¿Por qué pongo mi pie derecho? Puedes poner el izquierdo. Ciertamente mucha gente lo hace. Pero cuando yo era muy pequeño, no tenía ni idea de cómo ponerme la ropa interior. Mi madre, mi abuela o mi padre o alguien venía y tenía la ropa interior en sus manos y decía, pon tu pie aquí, tu otro pie. ¿Qué hicieron? Tenían la ropa interior preparada como si se la fueran a poner. Y así, muy pronto, lo hacía como lo hacían ellos. A través de la repetición, plantaron la idea en mi mente. Ahora piensa en esto. Ustedes forman hábitos de cómo vestirse. Forman hábitos para hacer todo lo que hacen. Y algunos de ellos no son tan productivos. Cualquier idea en la que sigas insistiendo e imprimiendo en tu mente subconsciente se fija en la mente subconsciente. Un hábito no es más que una idea que se fija en la mente subconsciente y sobre la que actúas sin ser consciente. Hace muchos años fui a la Compañía de Seguros Prudencial de América a entrenar a sus agentes. Acabé formando a todos sus agentes y solo conseguí que hicieran dos cosas. Esto fue a principios de los 70. Conseguí que adquirieran el hábito de estar frente a un cliente antes de las 9 de la mañana y que les ofrecieran comprar un seguro por valor de 100 mil dólares. Les dije, no tienes que venderles, solo dales la oportunidad de decir que no. Las ventas en esa empresa aumentaron en cientos de millones de dólares. El vicepresidente me dijo que pensaba que era un billón. Solo cambiando dos hábitos. ¿Qué hábitos quieres cambiar? Siempre estoy revisando los hábitos que tengo. Ahora mismo tengo el hábito de cambiar mi dieta. ¿Y sabes algo? Lo estoy haciendo desde hace tres semanas. Se está haciendo más fácil. Pero todavía no es tan fácil. Todavía me gustaría comer algo de eso cuando nadie mira. No funciona. No funciona. Yo miro. ¿Qué hábito vas a formar? Y no deberías tratar más de dos a la vez. Será demasiado. Y no formarás ninguno. Decídete. Vas a hacerlo todos los días. Todos los días. Hasta que no tengas que pensar en ello. Y entonces lo harás automáticamente. Te garantizo que esta idea cambiará tu vida. Piensa en ello todo el día porque definitivamente es una idea que te dará resultados permanentes. Ahora mismo estoy en medio de mi biblioteca. Este es mi lugar favorito. Earl Engel dijo, Si rodeas la mente con la grandeza, algo se te va a pegar. Bueno, espero que algo se me haya pegado. Tengo tal vez tres o cuatro mil libros aquí en los estantes. Están todos en orden alfabético por autor. Están todos catalogados. Así que sé dónde encontrar algo. Me guío más por los autores que por el título. ¿Sabes? Cuando empecé a estudiar estos libros, realmente no sabía mucho de nada. Tengo dos meses de escuela secundaria. Tenía 26 años. Tenía un mal historial de trabajo, una mala actitud y ninguna experiencia. Y ya sabes, en un periodo relativamente corto de tiempo, mis ingresos pasaron de cuatro mil a ciento setenta y cinco mil al año, y luego más de un millón. Voy a compartir una información con usted que podría cambiar la dirección de su vida como la noche y el día. Y cuando digo eso, quiero que te detengas y eches un vistazo a tu vida. Un vistazo honesto a tu vida. Estaba pensando, justo antes de empezar esto, en realidad hemos sido condicionados a engañarnos a nosotros mismos, a mentirnos, a no mirar honestamente a los resultados que obtenemos. Echa un vistazo real y honesto a tus resultados. Y cuando los mires, pregúntate, ¿estoy viviendo como realmente quiero vivir? La mayoría de la gente dirá que no. Una de las preguntas que hago a una persona que viene a trabajar conmigo, quiero saber qué es lo máximo que han ganado en un año. Ahora, realmente no me importa cuál sea la respuesta, pero quiero saberlo porque, si dicen que lo que más ganaron es cincuenta mil dólares, sé cómo está programada su mente. Si me dicen que es doscientos cincuenta mil dólares, sé cómo están programados. Y entonces quiero averiguar lo que quieren. Y sé lo que tiene que cambiar porque su mente está programada. Y si realmente van a vivir como quieren, tienen que cambiar el programa. Y si no cambian el programa, entonces no pasa nada. Quiero sugerirte que entres a lo que llamamos la zona del éxito. Es una forma de pensar. Escucha esto. Si el 95 o 96% de la población están arruinados, si el 1% de la población está ganando el 95% de todo el dinero, mucha gente no estará de acuerdo con lo que haces. La mayoría de la gente te va a mirar de forma extraña. ¿Para qué vas allí? Fuiste allí el mes pasado. ¿Para qué estás escuchando eso? ¿Escuchaste esto antes? ¿Qué lees? ¿Para qué lees el mismo libro? No entienden. Y publicitan su ignorancia con las preguntas que hacen. Cuando entramos en la zona de éxito, toda nuestra vida empieza a cambiar. Entiende esto. Serás un poco raro. Estás fuera del cuadro. No eres uno de la masa. Y cuando te sales del cuadro, todo tu mundo empieza a cambiar. Hay un jefe y hay un líder. El líder entusiasma a la gente por mejorar la calidad de lo que sea de su persona, lo que sea que hagan. La gente sigue a los líderes porque quiere hacerlo. La gente no sigue a los líderes porque tienen que hacerlo. Eso se convierte en una dictadura y nunca funciona. La gente quiere seguir a grandes líderes. Ellos te inspiran, sacan lo mejor de ti. Los líderes saben mirar dentro y sacarlo mejor a la superficie, que mires el lado más elevado de tu propia personalidad. El mundo siempre está buscando a su líder. Es una tontería preguntar quién va a liderar. El líder va a liderar. El líder emerge automáticamente. Si tiran a 50 de nosotros en un comité, el líder no se elige. Pueden seleccionar a uno, pero el líder va a liderar. Y probablemente no sea el que es elegido. Sí, muy cierto. Ellos saben cómo sacar lo mejor de la gente. Quiero hablarte hacia dónde vas y qué quieres hacer con tu vida. Verás, la mayoría de la gente nunca va detrás de lo que quiere. Porque no saben cómo transitar el camino. Ahora, quiero que pienses en una persona que sube una pared de hielo. Ahora, la única regla para alcanzar una meta es saber a dónde vas y saber que vas a llegar allí. No tienes que saber cómo llegar. Ahora, presta atención por un momento. Imagina que el escalador tiene todo su equipo. Tiene sus crampones, tiene su cuerda, sus herramientas, su picayelo. ¿Cómo llega a la cima? Está de pie y mirando una pared vertical de 100 pies de hielo. Mira hacia arriba y no tiene ninguna idea del camino que va a tomar. Solo se ve a sí mismo en la parte superior. Alcanza y pone un pico y luego otro pico. Luego levanta un pie y luego el otro. Ya no está parado en el suelo. Está suspendido en la pared. En una pared vertical de hielo de 100 pies de altura. Se adapta a los cambios que se producen en su entorno. Y entonces, solo entonces, ve el siguiente paso. Y mueve este pico, luego este pico, luego este pie y este pie. Y así es como llega a la cima. Un paso a la vez. Y así es como vas a llegar a tu meta. Solo tienes que saber cuál es el primer paso. Y cuando des ese paso, descubrirás que tus condiciones, tu circunstancia y tu entorno van a cambiar. Entonces verás cómo tienes que dar el siguiente paso. Se trata de adaptarse todo el tiempo. Solo tienes que saber dos cosas. Tienes que saber a dónde vas. Y tienes que saber que vas a llegar allí. Tienes que verlo en tu mente. Este es el hermoso escenario. Esto es de lo que se trata. Di eso en tu mente y piensa en ello a menudo. Piensa. Cada vez que pienses en tu objetivo y estés tratando de averiguar cómo vas a hacerlo, piensa en esa pared de hielo. ¿Cuál es el siguiente paso? Eso es lo que tienes que saber. Un paso a la vez. Y llegarás a donde sea que vayas. Así es como Hillary llegó a la cima del monte Everest. En el libro de Napoleon Hill, Piensa y Asterrico, dijo que aquí llegamos a un hecho bastante extraño. Tendremos a minimizar las cosas que podemos hacer, las metas que podemos lograr, y por alguna razón igualmente extraña, pensamos que otras personas pueden lograr lo que nosotros no podemos. Y señala que hay una diferencia entre desear una cosa y estar preparado para recibirla, así que nadie está preparado para una cosa hasta que cree que puede adquirirla. El estado de ánimo debe ser la creencia y no una mera esperanza o deseo. Él estaba consciente y decía que una mentalidad abierta es esencial para creer. Las mentes cerradas no inspiran fe ni coraje. Un ingeniero alemán llamado Karl Benz tenía una fantasía y convirtió su fantasía en un hecho. En enero de 1886 le concedieron la patente para el carro motorizado Benz. Y amaneció la era del automóvil. Esta es una réplica de esa magnífica máquina. Ya sabes, antes de que Benz convirtiera sus fantasías en una teoría, incluso mucho, mucho antes de que la convirtiera en un hecho, tuvo que hacerse un par de preguntas que tú y yo y cualquier otro soñador tendrá que hacerse. Tuvo que preguntarse, ¿soy capaz de hacer esto? Bueno, él parecía tener una conciencia innata de ser superior. Esta imagen de perfección dentro de él. Y se vio a sí mismo como una persona que era capaz de tomar y convertir la fantasía en un hecho. Debe haber sido bastante valiente porque no había coches sin caballos en esos días. Entonces tenía que preguntarse, ¿estoy dispuesto? Se preguntaba, ¿estoy dispuesto a aceptar el ridículo que voy a hacer? ¿Estoy dispuesto a aceptar los fracasos? Pues bien, se decía, sí, estoy dispuesto. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio más alto para convertir mi fantasía en realidad? Su propio compañero pensó que se había vuelto loco y tuvo que buscarse un colega más simpático con el cual trabajar. Sacaba esta cosa al anochecer. Lo sacaba de noche para que nadie lo viera. Se escapaba de algunas burlas. Y una y otra vez no pudo ponerlo en marcha. Tenía que regresar empujándolo, pero nunca pesó sobre él la idea de que no iba a realizar su sueño. Cuando esta magnífica máquina completó su primer largo viaje con Benz al volante, cada latido del motor encontró un eco de respuesta en el corazón del conductor y cada giro de las ruedas le acercaba a su objetivo, a la realización de lo que una vez fue una fantasía. Ahora bien, para que usted convierta sus fantasías en realidad, tiene que pasar por el mismo proceso que Carl Benz. Y si sigues el mismo proceso, tendrás el mismo éxito independientemente de la oposición que encuentres. Tienes que preguntarte si soy capaz de convertir esta fantasía mía en un hecho. ¿Puedo hacer la realidad? ¿Puedo convertir mis sueños en realidad? Ahora vas a decir, sí, soy capaz. O no, no lo soy. Y si te das cuenta de que eres capaz y tienes una comprensión de ese potencial, hay poder dentro de ti. Entonces tienes que preguntarte, ¿estás dispuesto? Y ahí hay una larga serie de pruebas. Ni siquiera sabes con qué te vas a encontrar. Una cosa es segura. Te vas a encontrar con el ridículo. ¿Por qué? Puede que tengas que mudarte, puede que tengas que hacer todo tipo de cosas en las que ni siquiera piensas. Tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea necesario si realmente quieres convertir tu fantasía en un hecho. En el momento en que digas, sí, estoy dispuesto, en ese instante habrás creado tu teoría. Muchas gracias por vernos. Hice este video porque Will Gilbert me lo pidió. Si hay algún emprendedor famoso del que quieras que haga un video, ve al enlace en la descripción y emite tu voto. También me encantaría saber qué clip resonó más en ustedes. ¿Qué lección tomarían de este video para aplicarlo en su vida o en sus negocios? Déjenlo en los comentarios porque tengo curiosidad por saber lo que tienes que decir. También quiero dar un saludo rápido a Chuang Nguyen. Muchas gracias por recoger 10 copias de mi libro, compartirla con tus amigos y publicar esa revisión impresionante en Amazon. Aprecio mucho el apoyo y estoy muy contento de que disfrutes mi libro. Muchas gracias por vernos. Yo creo en ti. Espero que sigas creyendo en ti mismo y cualquiera sea tu palabra. Mucho amor y nos vemos pronto. Tus resultados presentes o pasados no tienen absolutamente nada que ver con lo que va a pasar a partir de ahora. Ese fue el punto que Ray Stanford me metió en la cabeza, verás. Yo seguía pensando, bueno, caramba, soy un desastre, he hecho todo mal. Tengo 26 años, estoy quebrado, no soy feliz. Todo estaba mal. Bob, todo eso está en el pasado, me dijo. Cada momento es un nuevo momento. No debemos condenarnos. Y dijo, lo que te pusiste ayer, ya lo pagaste. Lo que eres hoy, tú lo decides. Eso es exactamente lo que diría Troy. Este poder no está limitado por los precedentes. Incluso en un estado creativo, a veces no lo entendemos. ¿Sabes por qué los aviones hasta hoy tienen alas? Porque los pájaros tienen alas. Los pájaros vuelan. Si vas a conseguir un avión para volar, tienes que ponerle alas, ¿cierto? No. Hoy existen aviones sin alas. Nunca necesitaron alas. Pero ves, el pensamiento estaba hasta cierto punto limitado por los precedentes. Las aves vuelan con alas. Los aviones tienen que tener alas. Los aviones no tienen que tener alas. Lo que la mente puede concebir y creer, se puede lograr. Ves, la parte hermosa de las metas y comprenderlas, es que no son para obtener. No te pongas metas para adquirir. Te pones metas para crecer, para llegar a tu interior. Estirarte e ir a donde nunca has estado. Te pones metas para ir a un lugar al que nunca has ido. Y crecer como ser humano. Y aprender algo que nunca se irá. Elegir es uno de los conceptos más importantes que puedes tener. Hablaremos de las leyes del universo. Una de ellas es la ley de la polaridad. No existe el interior de una habitación si no hay un exterior. No podrías tener un lado derecho sin un lado izquierdo, o un arriba sin un abajo, o un frente sin un revés. No existe el bien sin la maldad. La verdad es que nosotros lo hacemos bueno o malo. Ralph Waldo Trine, en el libro Armonía con el Infinito, él dijo, nada es bueno o malo, salvo que nuestro pensamiento lo haga así. Si todo es bueno y malo, y lo unimos, ¿qué hay de bueno en el centro? Si todo aquí es malo y todo aquí es bueno, lo que está en el centro simplemente es. Simplemente es. Tú eliges si vas a mirar lo malo o lo bueno. Michael Beckwith me dijo un concepto maravilloso. Dijo, no importa lo que pase en tu vida, no importa lo que pase. No puedes controlar las circunstancias, pero sí puedes controlar cómo las afrontas. Dijo, cuando algo sucede, el paso número uno es lo que es. Acéptalo. O te va a controlar a ti, o tú lo controlarás. Esa es tu elección. Paso número dos, cosecha lo bueno. No es esa una palabra bonita. Cosechar lo bueno. Hay bueno y malo, y todo. Cosecha lo bueno. Paso número tres, perdona todo lo demás. Perdonar significa completamente. Es una elección. Si dejas ir lo malo, lo bueno parece crecer. Tú y yo tenemos una elección. Puede ser una elección difícil si estás tratando con un individuo difícil en particular, o una circunstancia difícil. Sin embargo, tenemos el poder dentro nuestro para hacerlo. Así que a medida que avanzas en el día, no importa lo que digan los demás, no importa lo que ocurra, tienes la opción de decir, eso es bueno. Clement Stone se convirtió en el hombre más rico de los Estados Unidos en el 70, porque siempre dijo, eso es bueno. No importaba lo que fuera, él decía, eso es bueno. Luego buscaba lo bueno. Esa es una buena elección para hacer, y hacerlo todo el día. Así que tu palabra del día es elección, elección, y solo tú tienes la capacidad de hacerlo. Y si eliges bien, vas a obtener resultados permanentes.